Están iniciando esta gran tradición, como cada año se dan cita en el tema de los fieles difuntos y hoy empezamos la venta también de a quien guste acudir a este subparque del municipio de La Coluca y quien quiera venir a vender sus productos, pues están invitados, estamos haciendo a través de las redes sociales que vengan, hay carpas que pueden usar sin ningún costo. En esta temporada hacen unas ricas hojaldras, unos conejitos muy sabrosos. Hola amigos, estamos en el primer festival Mi Clan, el cual los estamos esperando para que puedan adquirir sus productos para la ofrenda. Tenemos como chocolatitos y en este caso pues vendemos unas deliciosas hojaldras de mantequilla. Hacemos cerveza artesanal, cerveza de barril, tenemos cerveza de diferentes sabores, diferentes orígenes, son cervezas 100% naturales. Son bienvenidos, nosotros estamos ofreciendo lo que son las hojaldras tradicionales, que son de pasa, chocolate, nuez. Tenemos ahorita la hojaldra tradicional de pasa, en un ratito más vamos a tener lo que es nuez, chocolate, guayaba, queso con zarzamoras. Bienvenidos a las personas que vienen de afuera y gracias a Dios a las personas que vienen de afuera, que vienen a hacernos el gasto. Bueno, tenemos de diferentes sabores, nuez, pasta, naranja, chispas de chocolate, rellenas de zarzamora, con almendras, conejo. Vitalos, ya que nos están dando esta oportunidad, pues que vengan a ver toda la variedad de todos los panaderos que tenemos el pan rico.